Continúa la búsqueda en aguas del río Magdalena de Marcos Salcedo, el hombre que habría tomado la decisión de lanzarse desde el puente Guillermo Gaviria luego de haber tomado un taxi y pedir que se detuviera en ese lugar. Esto ocurrió en horas del mediodía de este lunes. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja con su grupo de búsqueda y rescate acuático está desde el día de ayer realizando la búsqueda de la persona desaparecida por inmersión. Se estuvo hasta el corregimiento Cantagallo el día de ayer haciendo búsqueda de esta persona en diferentes puntos del río Magdalena y el día de hoy en horas de la mañana zarparon pasadas las ocho de la mañana a continuar con la búsqueda cinco unidades del cuerpo de bomberos. Desde entonces, organismos de socorro de la ciudad como unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja realizan una incansable búsqueda para dar con su paradero familiares y amigos cercanos a Marcos también se han unido a esta angustiosa labor. Se están realizando sobrevuelos en diferentes puntos del río Magdalena con el dron de nuestra institución. Se está trabajando articuladamente con los compañeros de la Armada Nacional Permanente Comunicación, con el señor Mayor Padilla, comandante de la Armada y con el personal del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Lo que me informan en horas de la mañana por parte de las cinco unidades mías es que han llegado más abajo de Puerto Wilches realizando la búsqueda de esta persona. Se conoció que este lunes los socorristas llegaron hasta el municipio de Cantagallo. Desde tempranas horas de la mañana de este martes iniciaron de nuevo con la búsqueda de Marcos con la esperanza de hallarlo pronto.